Vamos a votar por la lista 15 para la Asamblea de Uniandinos. Es una lista multidisciplinaria donde encontramos profesionales de variadas carreras de la universidad, lenguas modernas, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería sistemas, administración. Para nosotros el afiliado es la razón de ser de la asociación y por él esperamos trabajar para entregarle mejores servicios a precios justos. La Asamblea es el órgano principal de todos los afiliados frente a Uniandinos. Por lo tanto, tenemos que recoger allí las opiniones de todos, recoger las preguntas, las quejas para tratar de resolverlas a través de dicho órgano. En estos dos próximos años vienen proyectos importantes para la asociación, el proyecto de las sedes. Tenemos que mirar con lupa la planeación de estos proyectos y contemplar también la posibilidad de los proyectos para las sedes, porque no es justo que haya sede nacional, pero las regionales no tengan sedes. Otro proyecto que tenemos que adelantar es lograr la vinculación cada vez mayor de los egresados jóvenes de nuestra universidad. En los últimos años han salido de múltiples profesiones, cantidades de profesionales que tenemos que recoger porque es la vida de Uniandinos. Uniandinos habla por sus egresados. Desde la Asamblea ayudaremos a agilizar todos los procesos para beneficio de los afiliados. El emprendimiento para nosotros es fundamental, tanto para las nuevas generaciones como para las generaciones de llamaduras. Creemos que Uniandinos puede tener espacios donde los nuevos emprendimientos tengan cabida. Uno de los temas que también es fundamental es el tema de los convenios que tenemos de salud, de seguros, los mismos convenios de bienestar aquí en las sedes, que tenemos que buscar que favorezcan a todos nuestros afiliados y a sus familias cada vez que utilicen nuestros servicios. Y las comunicaciones van a ser una preocupación para nosotros siempre buscando la excelencia. Por último, y obviamente no será uno de los pocos temas que trataremos, tenemos que buscar un muy buen relacionamiento con todos los asambleístas. Somos los representantes en Uniandinos para sacar adelante nuestros proyectos. Por último, queremos invitarlos a que voten por la lista 15 para la Asamblea de Uniandinos. Y por supuesto, por la lista 2 encabezada por Fernando Vargas Massa para la presidencia de Uniandinos. Muchas gracias. Gracias.